El buen hermano, que es la nueva, entre comillas, novela de Chris O'Food, en cuanto a que es la nueva que nos llega aquí, pero es la primera novela que escribió en el 97, se publicó en 2023, pero me lo he leído ahora y encaja directamente y le da una respuesta perfecta a Alex Garland y su Civil War. En cuanto a que tiene bastantes temas en común y aquí se desarrollan de una manera muy interesante. Pero bueno, no me voy a adelantar demasiado. Voy a contaros que esto va de un tipo que vive en Kentucky, por supuesto, y que vive en una familia, bueno, de la América profunda, de estas con, ya lo podéis ver en la portada, el típico casi redneck con su rifle paseándose con su camioneta y tal. Ese tipo de familia americana que yo creo que todo el mundo podemos ubicar bastante icónica de su manera. Por lo que sea, que no lo voy a contar aquí, tiene que tomar ciertas decisiones que hacen que el grueso del libro no pase en Kentucky, sino que pase en Montana, que es a donde se ve obligado a vivir este personaje, Virgil, el buen hermano. Es un libro muy cortito y además la historia es muy pequeñita y, por tanto, mejor que lo leáis y ya está. Es muy accesible y va, al final, lo que mola mucho es de lo que va este libro, que es, primero, un retrato social de esa América extraña que no conocemos nosotros como occidentales porque no caemos mucho más que en lo que nos enseñan las películas, ¿no? Estas pueblos de tierra, de nieve, de cabezas de arce colgadas en las paredes de los bares, ¿sabes? Todo este universo, que me consta que Offoot es bastante ducho en describirlo, y también va de muchas cosas que te van calando conforme vas leyendo la historia. Va de los sentimientos de culpa, de las consecuencias que acarrean tus actos. A su vez, como es un personaje que se ve obligado a abandonar Kentucky para ir a Montana, va también de un sentimiento de pertenencia, ¿no? Y de cómo lo que dejas atrás, de alguna manera, siempre te va a acompañar y siempre te va a dar cierta insatisfacción en tu vida, ¿no? Bueno, la morriña, ¿no? El concepto de morriña. Va, pues, de la familia que eliges versus la familia que te había tocado y de cómo intentas moldearla un poco más consecuentemente con lo que tengas a tu alrededor o lo que tú sientas. Todo esto es el arco dramático del personaje, pero es que también va, y aquí va la conexión con Civil War de Garland, va con una descripción de una América muy dada a los fanatismos. De nuevo, no quiero desvelar nada de la trama, ya lo descubriréis, pero hay puntos que te hacen ver un universo que tú lo vas leyendo y es casi hasta excesivo. O sea, es una cosa prácticamente increíble, pero luego viene a enmarcarse en un país en el que, bueno, han tenido a Charles Manson. Quiero decir, ¿hasta qué punto lo más increíble es capaz de generar sectas, no? Es muy difícil hablar, quizás que me estoy poniendo un poco críptico, pero te habla de eso, de una realidad que tan extraña parece, cómo es tan fácil que pueda materializarse y que pueda acabar en un problema que, en el caso de Charles Manson ya sabemos todos cómo fue, en el caso de Civil War de la película es ficción, pero habla de una guerra civil que tampoco está tan alejada. Quiero decir, es otro de esos señales de aviso que la película, que el libro El buen hermano sabe encajar muy bien con el drama que está contando y que, joder, se convierte a la vez en un libro muy nostálgico, un poco triste, es un drama muy de hostia de esos que te va pagando y a la vez es un poco libro de anuncia, cuidado con soltarles demasiado la correa a según qué sectores de la sociedad. Y lo hace todo, ya digo, en una obra que se lee de inmediato, que es muy cortita, que da tiempo para que todo respire de manera muy orgánica. O sea que muy bien, tío, sabiendo que esta es la primera novela que escribió, joder, increíble, increíble. Te cala muy hondo este libro. Yo no la he leído. La tengo y no he encontrado el momento, pero a mí Offood, ya sabes que es uno de mis autores fetiche ahora mismo. Obviamente tenía muchas ganas de leerla, ahora todavía más. Y te diré que gracias a esto me has dado la noticia del año. Y es que, no que sea bueno, porque ya me lo imaginaba, sino que me he metido en la página de Sahalín y he visto que acaban de editar, bueno, acaban no, ya sé, en enero, no me enteré, editaron La Ley de los Cerros, que es la tercera entrega de la saga de Mick Harding, que es un personaje que protagoniza, digamos, Chris Offood tiene varios tipos de libros. Tiene los libros de relatos, tiene los libros, las novelas, digamos, a las cuales pertenece Noche Cerrada, por ejemplo, que para mí es su mejor libro, de los que he leído por lo menos. Luego tiene novelas autobiográficas, bueno, novelas no, libros autobiográficos, que son La Hostia, no sé si los conoces, tiene Mi Padre el Pornógrafo y Dos Veces en el Mismo Río, que son increíbles. Y luego tiene esta saga de Mick Harding, que es un tipo que investiga crímenes, pero obviamente es otro rollo, ¿vale? Es un, creo, si no recuerdo mal, es un militar, exmilitar retirado, que termina metiéndose en líos siempre en Kentucky, siempre todo pasa en Kentucky. Y entonces, en este caso de esta saga, tiene Los Cerros de la Muerte y Los Hijos de Shifty, si no recuerdo mal, y ahora va a salir esta La Ley de los Cerros. Lo digo porque ya voy avisando. ¿Vale? Que es probable que caiga en este programa La Ley de los Cerros. Todos se llaman igual un poco, La Ley de los Cerros, Lejos del Bosque, Los Cerros de la Muerte. Noche Cerrada, es como, sí. Sí, sí. Todo es como de la tierra, de la vida rural. Kentucky seco, ¿no? Y luego todas las portadas son con camionetas, con animales prácticamente disecados, y con gente vestida rednecki. Sí, exactamente, con Rednex mirando a cámara. Sí, sí, sí. Son todos iguales. A ver, es un mundo, y es posible que si no os mola Crisofood, no hay que decir intentarlo, pero si no os mola, no sigáis. ¿Vale? Porque es un tío que tiene una... Bueno, un estilo muy propio, y todos los libros van un poco de lo mismo, con el mismo tipo de personajes, con el mismo tipo de ambientes. Es esta grid lead que llaman, que bueno, que al final termina teniendo sus propios códigos, y termina siendo un poco cliché de sí misma, si quieres. Pero bueno, es que es tan guay, tío, que yo de momento estoy metidísimo en Crisofood. Y ahora me sabe mal no haberlo leído, joder, todavía el del buen hermano. Bueno, lo bueno es que se lee en dos días. O sea, realmente es muy breve, y es de estos que te engancha, porque sobre todo cuando se pone más... Hay momentos de valle narrativo, en el que es más de introspección del personaje y tal, pero hostia, estás tan enganchado de ese personaje, porque es tan ambiguo las decisiones que ha tenido que tomar versus cómo te está cayendo él. Es como... Hostia, no puedes desengancharte. Yo creo que es lo que tú dices, sí, clichés, tal, pero no puede no gustarte esto, porque al final habla de cosas muy humanas, muy universales, muy aplicables, por mucho que hable de pistolas y cosas, no sé, pero bueno.